Sí, la verdad que seguimos con el colectivo LGBT, con los chicos hay siempre un interés particular por tratar de fomentar esto, la tolerancia con las minorías, con la diversidad y bueno, ahí vamos con los chicos organizando un poco todo lo que podamos hacer desde el lugar que nos corresponde, ya sea con campañas o con viralizar ciertas campañas que se hacen en las redes sociales y bueno, ahora nos toca armar una variete que se va a llevar a cabo el 2 de julio en el gimnasio municipal de Río Colorado porque bueno, se hace el 28 de junio, en realidad sería la celebración del Día del Orgullo pero por calendario digamos, nos queda para el sábado 2 de julio Que se haga en el gimnasio municipal implica también de alguna manera un compromiso institucional, digo, ustedes vienen trabajando con los consejos deliberantes, con los ejecutivos Sí, sí, la idea es esa, siempre buscar alternar también compromisos, aunar voluntades empezar a hacer una sumatoria de voluntades para que esto también nos involucre a todos y que desde el lugar que estemos podamos ayudar a que las minorías, las diversidades tengan su lugar como corresponde en realidad, porque como siempre insistimos, más allá de todo siguen siendo seres humanos con derecho y con la misma capacidad de participación y todo que cualquier otra persona, pero bueno, tenemos algunas cuestiones sociales que tenemos que seguir trabajando y puliendo Y sobre todo en los procesos individuales, porque no es fácil llegar a esa instancia de, bueno, de definir identidades, de definir cuestiones que tienen que ver con lo relacional digo, siempre cuidando y protegiendo a quienes están en búsqueda de esa identidad Exacto, siempre hay que tener especial cuidado con esto, porque es un proceso, no lo entendemos porque no lo vamos a entender porque no lo estamos padeciendo entonces, tener esa sororidad de lo que hablamos y hacemos hincapié en todas las cuestiones, cuando hablamos de empatía con respecto a violencia de género no solamente estamos hablando con respecto a mujeres, estamos hablando con diversidades también y tratar de entender y no querer cuestionar, yo creo que también es una forma de ser más empáticos con estas minorías Esta va a ser la primera celebración del Día del Orgullo más cercano al calendario, digo porque el año pasado hicieron un cierre de año, pero fuera precisamente de la fecha Sí, el año pasado se pudo llevar a cabo la primer celebración del Día del Orgullo, después de haber establecido una ordenanza en particular en La Pampa se pudo hacer una celebración en lo que es Provincia de La Pampa, la Adela ahora hay que hacer una en Río Colorado y bueno, donde van a haber artistas invitados, siempre un poco a donor en también esto de generar cierta solidaridad con el grupo con el colectivo y bueno, también el espacio para los artesanos, emprendedores, talleres, charlas, distribución de folletería porque también eso, el tema de la salud comunitaria es importante y bueno, yo creo que los índices nos están marcando que hay una alerta y eso nos corresponde a todos, no solamente desde parte del colectivo, sino que a todos como sociedad nos corresponde involucrarnos Quedan unos días, pero vamos a recordar la invitación, seguramente vamos a reforzar en las próximas semanas Sí, sí, quedan unos días nomás, pero bueno, invitarlos a todos el día 2 de julio, a partir de las 7 de la tarde en el gimnasio municipal y bueno, en las redes sociales se ha publicado y quien quiera participar cantando, actuando, lo que crea necesario mostrar a la sociedad y ser solidarios con esta temática, está más que invitado y aparte de agregar también que vamos a tener un espacio físico donde poder reunirnos todos los días los cedió el municipio de La Adela, en lo que es referido al salón de eliminación de barreras así que agradecemos a la Secretaría de Desarrollo Social por habernos cedido este espacio para poder encontrarnos los miércoles a las 2 de la tarde, para poder debatir, poder charlar así que quien esté interesado en acompañar toda esta propuesta, está más que invitado